En muchas ocasiones puede confundirse con la justicia. La venganza es un platillo que se sirve completamente frío. A todos nosotros nos han arrancado algo que anhelamos. La furia que nos invade instantáneamente. Nos orilla a cometer actos que jamás habíamos imaginado pero que se encuentran en lo más profundo de nuestro inconsciente. La siguiente historia, titulada Venganza a la Carta, contiene fragmentos no aptos para todas las edades. Ponte conmigo y que lo disfrutes. Era una tarde especial. La familia estaba reunida en un día de campo. Maggie, mi única hija, comenzaba a dar sus primeros pasos. Torpe y con la hermosa gracia de un ciervo recién nacido. Mi esposa y yo reíamos al ver como nuestra pequeña corría y tropezaba. Sus cabellos dorados eran opacados por el brillo de su sonrisa. Feliz cumpleaños, gritó mi esposa frente a la cámara. Yo no podía dejar de grabar ese hermoso momento en que mi tierna hija cumplía dos años. Dejé la cámara en el césped por unos segundos. Janet, mi esposa, me brindaba un beso. Un beso que decía tantas cosas. Una de ellas era gracias. Dios, si tan solo pudiera retroceder el tiempo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Aún no logro perdonarme. Éramos tan felices juntos. Los tres. Mi primer amor. Mi primera hija. Mi gran ilusión. Si tan solo no hubiese sido tan idiota, tú estarías aquí. Un grito ensordecedor detuvo todo lo que ocurría esa tarde. El de una señora de edad avanzada que horrorizada veía como ese automovilista le arrancaba la vida a mi bebé. Me quedé pasmado. No pude hacer nada. Los siguientes meses fueron acabando conmigo lentamente. El maldito conductor de ese automóvil salió libre de sentencia. Su cuñado, el juez Robertson, lo declaró inocente. Tu madre me aborreció hasta cansarse. Decidió abandonarme, hija mía. Lo único que tengo son tus pequeñas ropas. El perrito de peluche con el que dormías tan tranquila. Leí esta videocinta que veo a diario desde tu muerte. Hoy, hija mía, cumplirías 19 años. Hoy, hija mía, lo que queda de tu alcohólico padre te abrazaría y jamás te soltaría. Pero tengo que guardar silencio. Recuerdo muy bien a ese hombre que conducía el auto que te arrancó de mí. Mi corazón está lleno de odio. Pero no te preocupes, mi vida. Todo cambiará. Ya voy contigo. Tengo que guardar silencio. Quiero que sepas que intenté perdonar. Dios sabe que lo intenté. Hoy, 19 de agosto, estoy en medio de esta casa llena de fotografías familiares. Lucen tan felices. Me recuerdan lo feliz que fui contigo y con tu madre. Quiero gritar, pero tengo que guardar silencio. Ya llego a quien espero. Y hoy, hoy, hija mía, serás vengada. Una agitada voz se escuchó en la entrada de la casa. ¿Qué hace usted aquí? Me preguntó enérgicamente mientras yo sostenía un retrato de su familia. Largo de aquí, ebrio, asqueroso. Lo miré fijamente preguntándole si me recordaba. Su mirada lo dijo todo. La casa era un enorme lugar, digna de un corrupto abogado. Una esposa amorosa, una hija de preparatoria y un niño inocente con gusto por los videojuegos. Una ingenua familia perfecta. ¿Acaso quieres robarme? Exaltado preguntó el hombre con esa pedante tono en su voz. ¿Qué hace mi televisor encendido? En verdad, no me recuerdas. Ese maldito cerdo estaba tan furioso pensando que lo robaría que jamás se dio cuenta que la imagen transmitida en su televisor era la de la habitación de su hija mayor. Adelante. Siéntate. La película está por comenzar, le dije. No dejaba de verlo fijamente mientras le apuntaba con un revólver. Entonces la bestia furiosa se transformó en un indefenso cachorro. Yo también tenía una familia perfecta al igual que tú. ¿Quién carajos eres? Preguntó. Ya lo sabrás. No dejes de ver el televisor, le dije mientras pulsaba el botón para que el video comenzara. ¿Qué hace mi hija amarrada? Te juro que si la has lastimado te voy a refundir en prisión. Sabes. También solía tener una hija. En el video su joven hija Claire aparecía atada de manos y pies sentada en el suelo justo frente a la cama con la boca vendada. El revólver que sostengo en este preciso instante apareció a cuadro. La imagen mía poniéndose de rodillas frente a su hija con un arma en la mano desató las lágrimas en los ojos de quien con un grito desesperado pedía piedad. El video se cortó. Con una mirada de poca esperanza y lleno de furia, el abogado me insultó hasta caer de rodillas. Exhausto. Te recuerdo. Te recuerdo muy bien, pedazo de mierda. Escorías como tú y casos como los tuyos son los que mantienen esta mansión en la que vivo. Algo que jamás experimentarás. Se llama éxito. También recuerdo el accidente. ¿Y sabes algo? Lo volvería a hacer y volvería a salir impune. Lentamente caminé hasta la cocina ubicada justo detrás de la sala. Encendí una lámpara y ahí estaba. Dios, hija mía, ¿te encuentras bien? Preguntó el corrupto imbécil a su hija. Ella no podía creer lo que estaba escuchando. Por otra parte, las instrucciones que le dí a la joven de guardar silencio o de lo contrario, mataría a su padre fue seguida al pie de la letra. Claire cumplió con su parte del trato. Merece vivir. Tal y como lo planea, la adorable esposa y su pequeño han llegado a casa. El segundo acto de esta puesta en escena. Una mujer rubia acompañada de su hijo entra a la casa. Cariño, estamos en casa, dijo la mujer. Claire, me ven, miran alrededor. Claire sale corriendo a los brazos de su madre. Papá es un monstruo, le dice, mientras llora y toma de la mano a su pequeño hermano. El abogado corrupto, la razón de mi venganza, intenta acercarse a su familia mientras Claire les cuenta cómo ese asqueroso bastardo le arrancó la vida a mi pequeña. Una vez la familia reunida, el tercer acto está por comenzar. Saco mi teléfono, hago una llamada y lo dejo en la mesa. Cargo mi revólver, coloco mi dedo en el gatillo y disparo. La policía llega, encuentra el video de esa noche junto con la carta que te escribí, hija mía. El detective Johnson toma todo como evidencia para el nuevo juez de distrito. Se llevan esposado al culpable de tu muerte, hija mía. Dejando una realidad cruda a su familia. Mi venganza está completa. El forense saca un cuerpo sin vida de esa casa, de esa noche. El cuerpo de la persona que más te amó, hija mía. Tu padre. No te preocupes, mi vida. Ya voy contigo. Si eres nuevo en este canal, te doy la bienvenida. Muchas gracias por compartir, por tus likes y tus comentarios. Fanáticos del misterio, no queda más que decirles que tengan una buena y espeluznante noche. Fanáticos del misterio, no queda más que decirles que tengan una buena y espeluznante noche.